Bueno, muchas gracias. No, 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 no. Realizadamente, hago a Fabiola, que le agradezco hoy, a través de estudio, a Tristan Bago, a Ezefaldoso, porque nos acompañamos bastante, desde hacer tanto el ministro, que en esta área, en cultura, que visitaron, como eran tantas veces, en nuestra provincia de Arriba, y siempre estimulándonos, apoyándonos para que le mande a la nación, a través de recursos para mejorar la calidad internacional, este servicio importantísimo que es el tema de la cultura. En el tema del teatro, teatro de la Nación, los sentimientos de los riojaros, que tiene deterioro por el uso intensivo que tuvo estos últimos tiempos, 17 años, no se dice mantenimiento, pero hoy por hoy, gracias a la nación, no va a financiar, tal vez sea, tal vez falta un poco más de recursos para poder avanzar, digamos, a restaurar, lo que realmente corresponde para poder tener un servicio de excelencia. Con un parque, muchas gracias, realmente agradecimiento a todos, a todo el equipo del Ministerio de Cultura y Turismo, como bien dijo recién, estuvimos hablando, e incluso hablando del tema de la inversión, la manera política, y claro, que ahora la cara de este gobierno que invierte, no solamente en lo que tradicionalmente se cree que un Estado invierte, que saluda la inversión, se puede ver la justicia, sino básicamente el tema fundamental en el desarrollo y crecimiento de la cultura metropolitana, de la cultura metropolitana y de la cultura. Con un parque, muchas gracias, muchas gracias por la presencia, por su fe. Muy bien, hemos escuchado.